Bueno, grabate esto que el amado nos vaya a hacer la prometida. ¡Vamos a ganar! El pitón que dominan del chocano que se quiere comprar y que es una tenida, pero vea. ¿Los tenis? Sí. ¡Brrrr! ¡Brrrr! ¡Así soy yo! Mira, este... Están lindos, pero no sé, ¿no? ¡Están lindos! ¿Qué? Este vino está más feo que la primera. ¡Están feo! El rojo con el negro combina chévere, pero son de Anuel. Y me lo voy a comprar. ¿Para el truco? ¿Cuánto vas a pagar por ellos? Yo no pago unos de pesos. No, ¿por él? ¡Ay, Dios mío! ¡Está el culo! Mira, Corillo, vamos para aquí, para nuestro sitio, para nuestro sitio. ¡Zumba! ¿En San Yandel? ¿Para el edificio o para abajo? Mira, para aquí, para aquí. Este, este. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! Me escape, me escape. ¡Vamos a uno, cabrón! ¡Vamos a uno! ¡Vamos a uno, cabrón! ¡Esta muñeca va a poder abrir un calampado! ¿Quién me llama? ¡Mira, 59-35 está llamando, vamos! ¡Ah! ¡S.M.G. aquí! ¡Ya, tengo una jonquera, papi! ¡S.M.G.! ¡Aunos! ¡Están montando! ¡Ay, me mataron! empuñemos, ya empezó el jodeo laggeo este, hermano. Yo no escucho niña, nos condenamos un negocio este. Ya empezó. Voy a ir a entrar. Un cajito. Mucho, mamá. Me van a coger el monitor a hacerlo, mamá. Ay, el metal para mí. El 4. ¿Tú estás ahí? ¿Tú estás ahí, papi? Sí, sí. Mira, por eso que ha visto el tarro. Sí, mamá. Mira, el carro. Cuidado. ¿No trabajaste, pichón? Sí. No, no trabajaste. Hoy y mañana. Esta cajita se merece que la coja. Sí, pero están esos tipos ahí. Oye, no viene un paquetón de chavos ahí, pobre. La vi muy a poco. Pobre, y aquellos tipos. Aquellos tipos... eran panas tuyas, ¿no? Los de anoche. Sí. Sí, pero no como nosotros, ¿no? No quedamos con ustedes. No como nosotros, ¿no? Es que nosotros somos aparte, ¿no? No, porque ellos se conectan todos los días, van conmigo todos los días. Ah, mira, oigan. Ah, mira, oigan. No como... No como nosotros. No como nosotros. Uy. Es verdad, no has fuerza el citañero, pero es verdad. Allí. No, no, no. It's not the point. ¡MUSH! ¡MUSH! ¡GUSH! ¡MUSH! 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 a un redeportado. Está reviviendo la gente, está reviviendo, me van a matar. Qué madre. No tiene un arpegui, era para meterle ese cajo a matas a Chapo. Ahí va otro por la esquina, por la esquina. Ay, Dios mío. Sí, ¿qué es eso? Sí, 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 sí. ¡No me dio! ¿Y ese cajo? Estaba allí, mira. ¡Ajúyelo! ¡Joder, te dio primero! ¡Y no! ¡Joder! No hay nada cerca. No, y esto aquí está lookeado. Lo que hacen falta son un par de pesos. No, no. Vamos a tirar de aquí. Ay, loco. Vamos a ver si me sale. Sí, una pistola. Ustedes, una buceba. Tú vas a... ...la llevas, por favor. Tú vas a recoger. Vale. Tengo una... ...una brúe, ¿eh? Todo el turno aquí. Vamos a ver si ella. No. 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 Vamos a ver si ella va. ¡Ah! Cayó en el ladrero. ¿Viste? No, chacho. ¿Qué mente sale aquí? Mi mente sale... ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! A menos que sea de la montaña Allá arriba Esta cosa te gusta No tengo nada para cambiártela No, no, no Es que yo no lo voy a usar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No No, no 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 Ahí 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 Exacto Ahí No Pain Me dieron Me dieron, me dieron, me dieron, me dieron durísimo. Con un sniper. Energy UAV, por aquí. Ya, no hay bala. Ah, mira, mira dónde están en la montaña los tipos, míralo, míralo. Contacto. Estos fueron los que te dieron. Ay, y estos son. Ya, pero están lejos. Yo no puedo darle, imagínate. No hay bala y el pana se pone a gastar la jera. No, yo compro una caja de bala ahora, papi. O vaya, vente. Hay que jugar, mira, sin miedo, ahí, a cocotear. ¿Me entienden? ¿Ustedes quieren ver cómo van a correr? Ya, 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 voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a comprar un munich in box. La compré, vengan aquí, corillo, va a tirarla. Aquí la tiré para nadie. Voy a soltar lo que tengo, pero no tengo, no tengo mucha. Mira, Chappi, Impro. Mira, Chappi, Impro. Espérame, ahí, ahí, chaleco. Bueno, corillo, yo sugiero que, vengase, vámonos. Llegamos pa'l medio ya. Sí, vamos pa'l medio. Ahí, voy a ir. Ahí, yo, yo no sé. Ahí, vamos pa' dónde era. Es difícil, por aquí. Ahí, voy a ir. Cógela, cógela, papi. Cógela esa banderita, vamos, la cogemos, nos ubicamos temprano. La madrugamos. Vamos pa' allá. No, 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 no. Allí, vamos, vamos, la cogemos. Bien, estamos en la zona de seguridad. ¿Quién necesitamos esto? Nosotros aquí. Recon Intel Scientific Order. ¿Qué otra caja de municiones? No, 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 no. Ah, yo prefiero el C-Revive, cómpraselo, el que se lo pueda comprar, el que lo capee. No, no, ¿tú tienes C-Revive? Sí, yo sí. ¿Quién tiene? Vente, vamos para allá, que compre un C-Revive. Ahí está, para todos, yo creo. Para los tres que faltan. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Tenemos que meternos para el aeroporto por ahí mismo. Y ca**arle. Dale, metemos caña. Dale, cómprate, velo, papi. Sí. ¿Te sobró algo? Dame. Mira, me da para el mío, déjame ver. Sí, me da para el mío. Dale, chapi, te velo, papi. Vamos para allá. Sube. ¿Dónde nos vamos por tierra? Eh... Ajiva. ¿Cómo trepamos? Espérate, ¿cómo yo trepo para allá ajiva? Por la soga. Bueno, por acá, por el lado del carrito de compré yo no solo veo. Exacto. Vamos, vamos, llévanos, papi, llévanos allá. Entonces, ¿y qué están dentro de Paul Lorenz Knight? Sí, uno ve, al otro sube. La última vez que trate de subir por ahí me noquearon durísimo. Era el último, me dieron en el piastre. Ah, mira, te ve por aquí, Gorilla, por la escalera, mira. Por aquí. No, pero... Te falta como que la mitad del trayecto. Ah, tú dices, pero para el techo. Ah, yo digo, para aquí. Sí. Ah, ok. Mira, mira. Mira afuera por donde está trepando. A ver si trepo por aquí con... Oye, trepo, trepo. Ahora es que verás las cosas estas, por lo menos uno allá y dos aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay... Estamos ready, papi. Estamos posteados. Ah, Gorilla, hay que meterse para allá. Para allá. Mira, para donde dice airport. Para allá. Mente sale a buscarla, el chapi lo pude encontrar. El imprudente estaba, yo no lo pude dejar, pero tuve que mirar. Él lo estaba fumigando, yo no sé qué va a pasar, pero fuera parece... Era fuera ahí. Mira, vamos. Me dieron, me dieron, me dieron, me dieron. Mira, ¿de dónde? Me dieron. Atrás, atrás, tengo gente atrás. ¿Pero de dónde está? Acho, me dio durísimo. Yo no sé si es un sniper, bro. Tuve que ser un sniper porque yo vi la bala que te trajo. ¿Qué es eso? ¿Pasó y todo? No sé si es un sniper. No sé si es un sniper. Vamos a moverle esta soga. Vamos a moverle esta soga, pistón. Vamos para allá, papi. Pero me dieron. Yo quiero saber de dónde me dieron para poder tirarle el caballo. medio... Tiene que serlo en la tecnología... Tiene que serlo en la tecnología. he venido a aquí, padre. Close screen. ro Está bien, después de que no te quemechen, tengo chaleco, tengo dos. Tengo, tengo. ¿Qué hace falta de bala, mamita, con la caja de bala? ¿Pero y qué pasa? ¡Oh! ¿Quién es? Tenemos que... Estos cabrones me fallan. No te asumes más nada porque vas a gastar las placas. No puede ser, ese tipo tiene que ser. No, 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 porque no me estoy poniendo placas, yo no me estoy poniendo placas. Ah, por eso te tumbas, Javi. Mira, ya están subiendo aquí. Se tiró. Buena, buena, pobre. Tiraron un clúster, tiraron un clúster. Pero qué p***ería. Uno se tiró y el otro lo bate. Acabado, pobre. Cuidado, no. Estamos bien, nosotros estamos bien p***eados, Pabby. Lo bueno es que esto es grande aquí tiene, estoy en Coquera, lo he matado una paloma. Tienen para aquí que aquí hay placas. Es verdad aquella otra, creo que quieren subir por allá. Sí, 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 estoy aquí, estoy aquí. Y Fruente puso también las minas. No, son 3-4, si suben me avisa. Mira papi, le voy a poner una mina aquí. Es mala que hay placas, man. Está bien, voy, voy. El H estáis balando acá. Vamos a hacer un relevo, un relevo, un relevo. Voy. Mira, 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 mira. Mira, 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 mando por donde pide. Lo tumbe, lo tumbe, matalo, lo tumbe, matalo. Lo tumbe, buena. Yo no te voy a... Mira, mira, te voy uno. Y no explotó la mina, no explotó la mina. Espera papi que estamos listos para ustedes. Deja ponerle esa Claymore también ahí para que enyoje cuando caiga. ¿Dónde es que están las placas para mí? Acá abajo. Apoteamos aquí, apoteamos aquí. Hay que tener la torre. Ya le tengo tres Claymore. No, la torre ya quedó fuera de zona. No, no, esa zona va a cerrar para nosotros. Mira qué grande es esto. Mira, esa zona va a cerrar para aquí. Vamos a entrar en la caja de balas porque nos quedan de las balas. Tenemos balas. Yo tengo balas cortas. ¿Quieres? Mira, mira, mataron a uno. ¿De dónde, man? Toma, toma, afuera, toma. Tejé vivo, tejé vivo. Ahí te la di. Órale, la barra es corta. Busca la energía. Estaba ahí abajo. Estaba ahí abajo. Pero Impro no podía porque no podía subir. Ah, hombre. Carlos, ¿dónde están esos tipos? ¿Quién te mató así? Hay que estar pendiente de este lado que desde acá van a subir los obligados. Sí, porque yo le tengo ahí tres... Dale, dale, yo me voy con Impro, yo me voy con Impro, yo me voy con Impro. Dale, está aquí hablando todavía. Ya subió uno. Y esta mierda, ¿por qué no explotó? Graba esto, grabate este juego que esto lo vamos a ganar. Estamos aquí. Regrupen la zona de seguridad. Pero ese tiene caja de placa. Visto me dañó la grabación cada vez que dice, grabalo. Ay, no sabía, pana. Pero lo edita, lo edita. Mierda, yo no voy a editar así y no se va. De aquí hay placa. La zona Impro, la zona. Estamos bien, estamos bien. ¿Qué zona? Mi cabezona. ¿Qué zona? 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 Tachos estamos heavy, esa gente se murieron. Tienes 10 de la mañana, casi terminados. Quedan 5, ¿verdad? Lo vi, lo vi, lo vi. ¿Dónde está? Vamos a jugar con eso. Ahí, ahí. Te de la tarde. No, no, papi. Es que tengo que buscar para matarlo. A por aquí abajo. Pero voy a llorar. Mira, mete un pájaro. No voy a llorar. No, yo no lloro, papi. Es un hombre. Vamos a morir, morimos. Ya está, acabó. Dale. Esto está hablado, nena. Esto está hablado. Está hablando con líderes, papi. Mira, yo tengo un extra y cualquier cosa. No, ninguno de estos infelices dejaron máscara aquí. gangguería. Pe magnífica знакомa, случаias. Lo que tienes 이런C例えば la 없습니다. Para cuando te metes miami estadounidense. Que se tuve a tener que llegar a la rueda, como jueces tus equipos empresas. No quieres hacerlo o virus, pero tú puedes hacer que ir y.... ریgy. ệ Mullics Por el tiempo, enmien. Es pero así confeitas por aquí. Octavio Por el ambiente. El ambiente que se 2001 Escucha la pitbull mía, está encendida. Sí. Es bueno, no era una frenja. No, eso es. Got gas inbound. Save zone relocating. Vale, estamos ready, estamos ready. Hay que matar a esos tipos que están allá abajo. A ver si me tiran a mí. No, no, no se tiren todavía. No, no, no. Mira, nosotros tenemos break. Tenemos break. Sí, nosotros estamos bien. Tenemos que verlo abajo para matarlo y ya. Escucho, estás tosiendo. Mira, aquí hay uno. Oye, es que no, no, los heavy. Puñeta me caí. Se fue, se fue, se murió. Mira al otro, mira. Calla. Mierda. Me entrevistó. Fue enviable. Frente de posición. Airstripe inbound. Vivo de la muerte. ¡De dónde está? ¿Dónde está el brazo? Derecha Papi, te vas a morir Estamos con pistón, ¿qué pasó? Vamos para encima Ay, ya como son los más que ganas, ya no se ve en mi auditorio No, no, ando con mi equipo, papi, ando con mi equipo, ¿qué pasó? Vamos arriba, ¿qué pasó? No, ¡no! No, no me gusta No, no me gusta No, no, no... No me gusta No, no. Gracias por ver el video.